Pues para los hinchas de Cristal esto ya es impresentable, ya es preocupable. Van 3 entrenadores, justo los 3 brasileños, que le van diciendo no al proyecto que Innova les está presentando. ¿Cuál será el proyecto? No lo sabemos. ¿Cómo están gente de Foreros? Soy John, tu celeste favorito, otra vez por aquí, en el sitio oficial de todos los hinchas, tu canal favorito. Y esta vez para hablar del mejor equipo del Perú, de Sporting Cristal. El problema que tenemos hoy en día, no hay entrenador, no hay gerente deportivo, no hay cales, no se sabe quién se queda, quién se va. Es la pura verdad, no se sabe nada. Y es la preocupación del hincha. Ya van 3 entrenadores que se van yendo a Cristal. 3 que estaban en carpeta y 3 que dijeron gracias, no. ¿Qué estará pasando en el interno? Y en el interno me refiero al área administrativa, al área que tiene que tomar decisiones del club. Yo no sé, estoy seguro que más de uno se está rompiendo el lomo y él. Estoy seguro, están buscando soluciones, están buscando alternativas, lo están haciendo. Pero no lo están consiguiendo. Y hay que ser autocríticos. Si tú lo estás rompiendo en tu trabajo, en la posición que te toca dentro del club. Y un entrenador, bueno que uno, tres, te van diciendo que no. Algo del proyecto, algo del plan no está convenciendo. Algo ahí adentro está mal. Creo que nos vamos a dar cuenta todos. Hay que preocuparse por eso. La pretemporada inicia el 4 de diciembre. Ya casi en dos semanas. No hay jales. No hay refuerzos. No se sabe nada. Cristal va a jugar la pre-fase Libertadores. Vamos a jugar mucho antes. Y otros equipos que están en la internacional ya. Que están en la Copa Libertadores o en la Sudamericana. Hay que ponernos las pilas. Hay que contratar jugadores. Que estén a la altura del mejor equipo del Perú. Hay que contratar entrenador. Que le guste luchar internacionalmente. Que nos dé ese logro. Que nos dé la Estadía 21. Hay que contratar gente capaz. Gente que luche. Gente identificada del buen club. Eso es lo que tiene que hacer el Sporting Cristal. No hay otra opción. No va a haber excusas. Próximo año. Cristal primero. Llegar a la fase de grupos. Y pasar octavos. De la Copa Libertadores. Segunda meta. Ser campeón de nacionales. No me importa ese entrenamiento. No me importa un poco de nada. Tiene que ser campeón sí o sí. Es la meta que se deben admitir. Es la meta que se debe dar. Y es el objetivo que se debe lograr. No hay otra opción. Así de simple, directo y conciso. Cristal es el más grande del Perú. Y debe demostrarlo una vez más. Y tengo una pregunta a ti, futbolero o chocoladero. ¿Te encanta la idea de que el próximo matador siga siendo brasileño? ¿O tienes otras opciones? Soy John Celeste y te lee los comentarios.